Luis David Benavides de la Cruz Muy bien, quisiéramos saber cómo está yendo el caso del proceso administrativo que ya desde el año pasado se le sigue al director del UGEL Recuey ¿Cuál es su situación? Bueno, la situación es que ya estamos avanzados en ese proceso administrativo del director del UGEL Recuey de los cuales hoy día me reúno con mi comisión porque ya tenemos que deliberar si lo sancionamos o no lo sancionamos con toda la información que tenemos hoy día, ¿no? ¿De qué se le está acusando a este señor? Bueno, de acoso laboral al señor Timoteo, si no me recuerdo al Timoteo del UGEL que el señor que hoy día falleció le aportó en un gran proceso porque el señor tenía procesos de diálisis tenía que hacer su diálisis, salía constantemente y creo que es una denuncia del señor Timoteo alegando que era un abuso de autoridad también de las cámaras que monitorean la UGEL está en la oficina de dirección en la cual después no es competencia del director está monitoreando al personal, ¿no? quien sale, quien no sale, quien ingresa esa es la área de competencia en la área del personal, ¿no? y por eso estamos deliberando si es que amerita una sanción por esas faltas cometidas, ¿no? por el director de Arruay y también otra denuncia de abuso de autoridad de maltrato al personal, etcétera, etcétera, ¿no? también de la cuestión de tener la construcción del cuarto piso que ha comprado pues una fotocopiadora multifuncional y la ha dado la secretaria de OSI, ¿no? que la secretaria de OSI no tiene tanto trabajo como la carga de AGP o el área de administración, ¿no? entonces vositas... o sea, hay igrejas que ya ustedes han... sí, justo viajamos a Arruay a apuntar las evidencias por la denuncia que hubo de los mismos profesionales del UGEL y del SUTE en los cuales vamos a juntar las evidencias y estamos pues... hemos analizado todas las evidencias y vamos a tomar la decisión hoy día y a más tarde de la mañana sale el resultado de si procede la sanción o no procede la sanción ¿Y en el caso de la directora del UGEL Oguaraz ¿su situación es complicada? por el problema que se ha relacionado mediante pues la perjudicación de los docentes que han ganado pues un puesto pues en la prueba única nacional que es el PUM estando en los cuadros primero han perjudicado varios docentes estando en los primeros lugares adjudicándolo pues en otras plazas que ellos no querían estar lejos de su familia lejos de su lugar de origen por ejemplo hablamos de EIB que había el cuadro cinco plazas de EIB había cinco profesores que estaban dentro del primero el primero se adjudica ¿por qué? porque la comisión pide pues que tenga requisitos de EIB el primero tú el segundo la segunda profesora le pide requisitos no tú en los cuales pues le dicen no entonces coge otra plaza pues si no vas a perder tu adjudicación y la profesora pues pues no perder su adjudicación se agarró otra plaza por no recuerdo pero alejano de acá de Guaraz y le perjudicaron y los cuales pasaron a la tercera la tercera se tuvo EIB y la adjudicaron y las dos restantes la dejaron en stand-by no adjudicaron en los cuales pues la normativa no exige que viendo cinco plazas no exige que a todos pidan EIB agotar las dos plazas de EIB sí y lo restante contratar o si hay evidencias sí hay evidencias por lo tanto que estarga libre de este proceso eso va a ser un poco complicado por eso la comisión nosotros no damos un veredicto sin tener el sustento y las pruebas que nosotros nos avanzamos porque ella alega de que ha hecho su descargo al Ministerio de Educación habrá hecho su descargo pero no a la REA y en los cuales se está pidiendo el descargo con el proceso administrativo disciplinario que la estamos emitiendo el día lunes con la RRR y tiene cinco días hábiles para que haga su descargo a la REA